Música Ay mi amor eres increíble, cada día me encantas más Tú también me encantas mi amor ¿Qué te parece si vemos una película? Eh... No, lo que pasa es que quedé con mi mamá en ir a almorzar Entonces no puedo Bueno mi amor está bien Entonces nos vemos otro día Sí No, cámbiate ¿Por qué no me dejas verla? Lo que pasa es que no me gusta mostrar las fotos de cuando era pequeña Porque era bien feita Ok, está bien Sí, vamos mi amor, te acompaño a la puerta Bueno mi amor, nos vemos otra vez Roberto Eh, necesito dinero para hacerme mis uñas Mi amor aún no has salido a vender No tengo lo suficiente y tenemos los gastos de la casa Dios mío, otra vez con lo mismo Siempre con eso, que no tienes dinero Ya estoy cansada de esto Amor, por favor entiende Soy el único que trabajo Pago todos los gastos de la casa Y encima estudio para nuestro futuro y ser alguien en la vida Futuro ¿De qué futuro hablas si eres un fracasado vendiendo tus empanaditas? Estoy cansada de esto Algún día me voy a ir de esta casa con alguien que sí pueda darme lo que merezco Sara, basta No seas malagradecida Yo hago lo que más puedo Ayúdame tú también Consigui un trabajo y así superarnos juntos ¿Yo trabajar? Estás loco, yo no nací para eso ¿Sabes qué? ¿Por qué no te quedas con tus empanaditas? Voy a dar un paseo ¿Qué haces aquí, Roberto? ¡Date rápido! No, gracias Señor, por favor, ayúdeme Te dije que no, Muroso Lárgate a vender a otro lado Señor, por favor, ayúdeme Es para los gastos de mi familia y mis estudios Para algún día ser un gran empresario No Señor, quizás su novia desee Mi amor, ¿tú quieres? Eh, no No, mi amor, gracias Mire, señor Le regalo las empanadas Lléveselas Quizás luego les dé hambre y Espero que les gusten Ya que mi esposa no Me engaña solo por vender empanadas en la calle Para darle lo que ella necesita Y yo poder graduarme y ser un empresario Pero discúlpeme que le diga eso, Isabel Qué mal que su esposa no valore su trabajo Usted tiene que salir a vender empanadas Para salir adelante Cumplir sus sueños Y cumplirle sus caprichos De verdad, lo único que te puedo decir es que No se mendiga amor a nadie Y que ella no te merece No te valora Toma amor ¿Y tú por qué te jones? Eh, no, no, perdón ¿Ustedes se conocen? Más de lo que se imagina La mujer que está junto de usted Es mi esposa ¿Su esposa? Tú nunca me dijiste que eras casada Amor, lo que pasa es que yo Yo ya estaba pensando en dejarlo Mira, mira Es un pobre Yo no soy segunda opción de nadie Tú nunca me dijiste que tenías un esposo Me mentiste Eres una interesada ¿Sabes qué? Lárgate a mi carro Pero amor No, lárgate a mi carro Eres una mentirosa y una interesada ¿Por qué? No, lárgate, lárgate, lárgate Lárgate a mi carro, lárgate Amor, perdóname Lárgate a mi carro No, lárgate Amor, escúchame Amor, ¿qué haces? No, escúchame Yo te puedo explicar No sabía lo que hacía Estaba confundida Claro que sabía, Sara Tu ambición fue demasiado lejos No, mi amor No hagas esto, por favor Yo te amo Mi amor, escúchame Escúchame Amor, no me dejes Amor Escúchame, por favor Amor, perdóname 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 Buenas tardes Permiso Disculpe Vi un anuncio De que necesitaban personal Sí, claro Estamos Roberto, eres tú Hola, Sara Sí, soy yo ¿Qué? ¿Ahora trabajas aquí? Sí, trabajo aquí Yo soy el dueño De esta empresa Pero dime ¿En qué te puedo ayudar? Es que necesito empleo Por ahora tenemos disponible Una vacante Solo en el área de limpieza ¿En serio? ¿Me darías la oportunidad De trabajar aquí? ¿Cómo está, ingeniero? Aquí están los reportes del mes Gracias, Erika Por favor, llévela a la señorita Y entrégale los implementos Ya sea Listo No te preocupes, Sara El daño te lo hiciste tú mismo Ahora anda, ponte tu uniforme Para que empieces a trabajar bien Gracias por la oportunidad, Roberto Vamos El sufrimiento de unos Es provocada por la ambición de otros No traiciones Ni subestimes el esfuerzo que hace Cada persona Para cumplir sus sueños